Hola a todos compañeros de Aventura, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de God of War 3. Chicos, en esta ocasión estamos en... no me acuerdo muy bien esta paroxita, ¿cómo se llama? Creo que se llama... Ah, la senda de Eos. Los que vean lo mismo que los dioses encontrarán el camino al Olimpo. Chicos muchachos, justamente, porque solamente los dioses pueden ver, nosotros tenemos que ver. Eso va a estar un poquito complicadito, ya que tenemos que utilizar la cabeza de Eos a todo dado. A ver. A ver, está todo oscuro. A ver, sigamos. Esta senda, en el God of War, este... Esta senda, en el hogar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Ah, sí, ya se acabó. Pensé que seguía más. Vale. Vale. Vale, pues. Uf. Madre mía, no sé cómo me caí ahí. Ah, miren. Ahí tenemos una pluma de Fénix. La fecuencia es que ya completamos una. Una combinación. Ya. Ya. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Excelente! A ver. Vale, lo reventamos de una a ese espectro del Olimpo, o soldado, como lo quieran llamar. Creo que son soldados, no son espectros. Los espectros son aquellos que salen, creo. No estoy totalmente seguro, pero es algo así. Bien, salimos. ¡Kratos! ¡Se está acercando! Ya te lo dije. No puedo ayudarte. Pero tú eres el único que puede. ¡Lo sé! Confío en ti. No deberías. Vale, chicos. Acá se viene una de las partes un poquito complicaditas para mí se me hace, porque me marea, me llega a marear un poquito. Ok, creo que no hay nada. No quiero que se me pase ni nada, muchachos. Ok. Ahí está abajo, ahí está, ahí están, ahí están, estas cosas sí son los espectros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se cayó, bueno. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído, maldito. No se dejó matar. En la cabeza de Helios revela cajas ocultas, así en paredes y todo eso, como lo hemos visto ya anteriormente. Parece que hay uno. Hay una caja de oro de robos. Supremo, importante. Esta caja de oro de robos. Quiero otra cajita. Chicos, acá se viene. Y pesadilla. Bueno, vamos con toda. Cadena de lo limpio. No, la cadena del equilibrio. Tenemos los controles. ¡Ay, no mames! Tenemos los controles ya mencionados. Pero, a pesar de eso, yo me he chocado ya. Ojo, sin querer. ¡Queriendo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Ok, hasta acá ya se conduce solo porque el titán está ahí, y el titán nos ve y nos quiere atacar. Es el titán que estaba subiendo cuando matabas a Helios. Es que el ratón no cree en nadie, los titanes lo traicionaron, bueno pues. Oye, que fue, estaba subiendo, estaba bajando por otro lado, no mames. Es el tiroso del juego, a ver si, el tiroso del juego. ¡Oh! Diablos, todo se va a la ñonda aquí. ¡Uy! ¡Ay! No. ¿Qué me estás contando? ¡Oh! ¿Qué va a hacer? ¡Qué mentira, man! ¡Eres una cruel mentira! ¡Uy! ¡Uy! una plumita más de fénix de nuevo sigamos con los debo decir que quiero hasta mover mi cuerpo a donde vas a donde estoy ay carajo no te creo no tomé bien los esos conductos de metal dos y me choqué dos veces también a los meteoritos perdón, esas rocas ardientes que caen por ahí que no sé de dónde vienen listo, estas son las cavernas muy bien acá empieza el camino hacia ojo miren ahí hay algo ahí está los primeros sacrificios de cuernos de minotauros poco a poco estamos llenando ya la verdad pero ojo muchachos no simplemente tiene que ver esa 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 aurita de de brillante o algo por el estilo para que para que se revelen esas cosas hay hay lugares donde no se ve bueno, especialmente yo no veo porque soy medio ciego y entonces tenemos que aplicarlo entonces de revisar entonces y las moscas por ahí y ahí estamos con Kratos y 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 ya está ok ok muy bien chicos acá es un sacrificador que no me gusta creo creo que es la cadena que estoy pensando que es ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, es la cadena que pensaba que era ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué joder, ¡ano! ¡Aaaaaaah! ¡De morir! ¡De morir! ¡Aaaaaah! ¡Mua! ¡De morir! ¡Aaaaaah! ¡Puah! ¡Fuah! 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 ya no me sigue ah Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Sucks it. Uy, se caio. Ah. Se perla. Maldita banda. Cuidado. Cuidado. Mori. Ok. ¡Vamos! ¡No! ¡Me he perdido! ¡No! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay, maldición! ¡Casi la cortan! ¡Ah, no puede ser! ¡Miren nada más a quién tenemos ahí! Vamos a revisar un poquito por ahí, el cliente por ahí no está tan surgido. ¡Ah, no ha surgido nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Kratos, el fantasma de Esparta! ¡Bla, bla, bla! ¡El mortal maldito! ¡No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú, Hermes! ¡Hablas como un cobarde, Kratos! ¡No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior! ¡Kratos! ¡Tiene miedo! ¿Qué se supone que vas a hacer hoy? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vas a matar a alguien de la familia? ¡Oh, eso es! ¿Vas a asesinar a tu padre, a Zeus? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No va a pasar! ¡No puede pasar! ¡Kratos persigue un imposible! ¡De nuevo! Nunca aprenderás, nunca cambiarás, Kratos, el necio que mató a los de su sangre, Kratos, el necio entre mortales y dioses, para siempre será maldito, para siempre será renegado, cegado por la venganza hasta su último aliento, el espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¡Ja, ja, 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 ja! A donde nos lleva, porque es un hecho que de aquí ya nos toca perseguir a, ya vamos, matar a los tiburros, literal. Muy bien. ¡Ok! Llegamos a este punto, la llama del Olimpo. La manivela está pegada, no se puede usar. ¡Ajá! Muy bien, tenemos aquí la caja de Pandora. ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hephaestus que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo. Codicia. Odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes previos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. Esto es algo raro. No debería decir nuestra venganza porque es su venganza de Kratos, no la de ella. La caja de Pandora en su interior. En su interior atesora el poder de matar a un dios. Bueno, muchachos. Vamos a dejar en este punto el video. Vamos a dar una guardadita por acá. Ahí nos da para guardar. Oh, miren, ya tenía una guardada, chicos. Ni cuenta me había dado. Listo. Ale, pues. Gracias a todos, como siempre, muchachos, por haberse quedado hasta este punto del video. Nos vemos en un próximo video de God of War 3. Con la continuación de esta persecución que le vamos a dar a Hermes. Y bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Y hasta pronto. Chao.